¿Cuál es el tumor en la parte del colon? El tumor lo tengo en la parte del colon. Así que he tenido tratamiento de radioterapia, quimioterapia, 30 pasadas de cada uno de ellos y creo que el tumor ha reducido casi al 80% y los doctores hicieron el último examen conmigo y me obsticaron que tenían que obligatoriamente estirpar el tumor porque para más adelante no tenga complicaciones. El año pasado, como este mes, ya tengo casi un año en tratamiento y usted sabe que llegar a la neoplástica no es nada baratito, entonces agradecer la oportunidad a la gente que siempre estuvo en la forma de vivarme y por eso acudo al municipio de Guaral. Vivimos muchas alegrías dentro del tiempo que tuvimos la oportunidad de jugar por Unión Guaral. Yo jugué 12 años por Unión Guaral. En esos años el fútbol no era muy rentable como ahorita. Tuvimos la oportunidad de llegar a Copa Libertadores con el gran maestro del fútbol peruano, como siempre se lo digo, ¿no? Pedro Ruiz. Y tuvimos una constelación de equipo lindísimo como amigos, como deportistas. Y nos involucramos para poder sacar esto adelante, el equipo adelante. Y tuvimos como presidente a don Enrique Mediachiro. En esos tiempos el hombre era un poquito reacio en hacer buenos contratos, pero cuando se enteró de lo malo de mi enfermedad, fue el primero que se puso la camiseta para poder ayudarme. Y hasta hoy en el momento me ayuda, me ayuda. Pero usted sabe que esta enfermedad no es nada agradable para nadie, ni deseo a bien peor enemigo. Pero creo yo que de a poco, con la bendición de Dios, voy a salir adelante con el apoyo del lorito, de los regidores, del propio alcalde, para poder entrar a la sala de operación, que es el día miércoles 19. Y ojalá Dios quiera que salga bien todas las cosas, ¿no? A todos también se lo digo porque hay que hacer un chequeo al año. Nosotros los varones de la próstata, de todas esas cosas, parece que es un poco vergonzoso, pero al final es la salud de cada uno de nosotros para poder mejorar, para poder estar bien de salud y poder seguir con su gran labor periodística que tienen ustedes como de la provincia y que toda la gente se entere de las cosas que está pasando en la provincia. Yo creo que también es parte de ejemplos que les estoy dando a ustedes. Hay gente, dice la palabra cáncer, es sinómeno de muerte. No es sinómeno de muerte. Es cuestión de salir adelante, de luchar contra ese mal. Y pedirle solamente a Dios, pedirle a Dios y que las personas que están al costado tuyo te ayuden, te apoyen.